Gracias, senadora presidenta. Con su permiso, solicito y sea agregada al orden del día íntegra mi iniciativa, por favor. Compañeros y compañeras senadores, el cambio climático es un tema muy importante y que debemos de pasar del papel a la acción. Hoy vengo a proponer la modificación del artículo 14 y el séptimo transitorio de la Ley General de Cambio Climático. La problemática asociada al cambio climático es, desde la ley, un tema transversal que debería ser prioritario para las actuales políticas públicas. La Semarnat ahora cuenta con un organismo sectorizado que es el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Sin embargo, dicho organismo no cuenta aún con infraestructura suficiente, ya que se le agregó la materia de cambio climático, pero no se le asignó aumento de presupuesto, plazas u oficinas, a lo que antes fue el Instituto Nacional de Ecología. En la medida que este instituto se fortalezca, el tema de cambio climático se verá favorecido. Es de suma importancia que la Estrategia Nacional de Cambio Climático, emitida por el Ejecutivo Federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de junio del 2013, y los preceptos establecidos en la Ley General de Cambio Climático, en sus acciones de adaptación y mitigación, se cumplan. Es fundamental que exista una coordinación efectiva entre las diferentes instancias que integran la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y sus respectivos similares en los tres órdenes de gobierno. Es impostergable que cada Estado de la República Mexicana y municipio cuenten con un Plan de Acción Climática y un Atlas de Riesgo en Asentamientos Humanos. Por lo anterior, todas las entidades deberán contar con apoyo, asesoría, dirección y liderazgo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. La ley prevé que en todo el territorio nacional la Federación tenga una presencia institucional. Sin embargo, el tema presupuestario es siempre un factor que influye en las decisiones al más alto nivel y las políticas públicas, por lo que se debe modificar la ley y contemple que en algún momento el INEG no sólo podrá contar con delegaciones regionales o estatales, sino que deberá en algún momento establecer oficinas fuera de la Ciudad de México en donde más se requiera. Así como fue un éxito la creación del INEG, será un éxito que tenga el INEG brazos en todas partes de la República. Será un éxito que exista una institución que recopile todos los datos que el sector ambiental tiene depositados en cada uno de los organismos. Y hablo de Conagua, de CONAM, hablo de Profepa y de la misma Semarnat. Una institución que albergue toda la información ambiental de este país. La propuesta de modificación es en el artículo 14 de la Ley General de Cambio Climático y el artículo séptimo transitorio. Para quedar como digo, el INEG tendrá su domicilio en la Ciudad de México debiendo establecer delegaciones regionales o estatales necesarias para cumplir su objeto. De acuerdo a la disponibilidad presupuestal transitorios, artículo séptimo, segundo párrafo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales atenderá las disposiciones y montos establecidos para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático sujetándose a lo establecido por el Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria debiendo gestionar en cada ejercicio presupuestal subsecuente las necesidades que el INEG le determine en cuanto a la instalación de delegaciones regionales o estatales a lo que se refiere el artículo 14 de la mencionada ley. Es cuanto, señora Presidenta. ¡Gracias!